Estamos aquí en la población Teniente Merino, en la calle Lago del Toro, precisamente. Este es el lugar en el que nos encontramos. Allá al fondo está la Escuela Teniente Merino. Pero mira, hay una plaza bonita, se ve un sector muy bonito, pero además hay una sede social, que es la de la Junta de Vecinos Nº 22 Teniente Merino, donde vamos a conversar aquí con su presidenta, Cecilia. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Luis Alberto? Bienvenido. Cecilia, tú eres Cecilia Icarte. Sí, la presidenta de la Junta de Vecinos. La presidenta. Cecilia, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir. Estamos mirando, oye, que tenían una sede tan bonita. Sí, está una sede que ha sido, digamos, nuestro orgullo por ahora. Sí, oye, ¿la podemos ir a conocer? Sí, adelante, pasemos. Vamos a conocerla, güey. Aquí vamos entonces con Cecilia Icarte entrando, mira, a la sede vecinal, que nos pareció que está tan linda, tan bien hecha. Oye, y un salón gigante tiene usted aquí, ¿ah? Sí, tenemos dos salones, la verdad. Este es el salón más grande, o el salón principal, y tiene un salón, digamos, conjunto, aquí al lado. Ah, perfecto. Que también sirve para reuniones, un poquito más pequeño, pero igual bastante grande, comparado con otras. Cecilia, bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Qué realizan en el salón? Mira, principalmente, bueno, tenemos las asambleas, que son una vez al mes, y, digamos, cualquier actividad que la asamblea determine. Principalmente también está, se acogen algunos grupos de vecinos, que están organizados. Ah, está abierta para... Para otros vecinos, por ejemplo, o que tienen grupos de adulto mayor, o grupos funcionales, organizaciones funcionales en realidad, que ocupan la sede para sus reuniones o alguna actividad. Tenemos un coro que participa dos veces a la semana en el recinto, y un grupo de adulto mayor también que participa dos veces a la semana en actividades acá. Ellos se organizan internamente, entonces tienen sus propias dinámicas y sus actividades, digamos, como grupos independientes. Cecilia, muéstranos la sede. Sí, acá, mira. Ahí me llama la atención, dice Quincho Los Pellines. Ya, acá tenemos el Quincho Los Pellines. Lo que pasa es que esta sede es nueva, ¿ya? Ya. ¿Qué tan nueva? Del año 2000... La verdad es que no recuerdo cuándo fue entregada, creo que fue el 2018. Ah, ya, pero bien reciente. Sí, 2018, sí, reciente. Perfecto. Y anteriormente teníamos una sede un poco más pequeña y, digamos, existía un quincho. Un quincho, digamos, como... Y esto es como la parte del quincho original. Perfecto. Esto se hizo con árboles de acá que se talaron de la plaza, ¿ya? En la plaza principal tenía unos árboles que se talaron. Estos son los pino-oregón, ¿no? Sí, pino-oregón. Así que... Oye, entonces aquí está como la cocina... Esto es más que la cocina, era como el quincho, ¿ya? Tenía dos, digamos, dos... Ah, perfecto. Teníamos un fogón y todo. Ahora está como una cocina y tenemos otra cocina acá más pequeña. Ya. La oficina principal. Perfecto. Que es la oficina donde se trabaja. Y esta es la cocina, ¿ya? Ok. La cocina que tenemos, que es un poco más pequeña. Ah, perfecto. ¿Ya? Está todo bien hechito, ¿ah? Sí, tiene... Ah, qué bueno. En nuestra pequeña cocina. Aquí se reúnen las vecinas y vecinos. Sí, exacto. Oye, ¿y participan las vecinas y vecinos en su culpa? Sí, la verdad es que tenemos un grupo de adultos mayores bastante tradicional de todo lo que es la organización. Ellos son los que mantienen, digamos, cohesionado este grupo. Son muy fieles, por así decirlo. Ya ellos y ellos vienen siempre. Y detrás de esta puerta, ¿qué hay? Mira, esta puerta es un poco momentánea porque la tenemos para separar los ambientes, pero acá tenemos, bueno, un salón más pequeño que es este. Ah, mira. Y aquí están en actividades. Entremos despacito. Interrumpamos, por favor. Permiso. Permiso, buenas. Permiso, don Juvenal. No, don Ramón. Don Ramón, perdón. Estamos haciendo una entrevista, él es de la TV. Sí, nos conocemos con don Ramón. ¿Cómo está? Muy bien. Un gusto saludarlo, güey. Disculpe. Mira, estamos haciendo una... Así es, pues. Oye, estamos haciendo una entrevista acá. Pequeña entrevista. Y Cecilia nos está mostrando el lugar, ¿no? Y nos encontramos con esta sorpresa que ustedes están aquí. Me voy a cambiar de lugar acá, profe. Mira. Fáltame, falta. Ramón, ahí te veo muy bien. Sí. Faltan alumnos, sí. Faltan alumnos. Ya, por Ramón. Don Ramón y sus alumnas de guitarra. Ellos vienen a guitarra dos veces, una vez a la semana. Sí, pero sí, Ramón ha estado con su gente tocando en el canal. Así que somos ya... Conocidos. Nos conocemos mucho tiempo. ¿Cuál es su nombre? Emilia. 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 Perfecto. Emilia. ¿Y el suyo? El mío. Sí, dice, Tuna Mita. Tuna Mita. Tuna Mita Medina. Tuna Mita Medina. Tuna Mita Medina. Invítalo, por favor. Bueno, aquí estamos practicando en el taller de guitarras. En este momento hay dos personas, pero son cuatro titos. Son cuatro personas, las otras faltan. Entonces quiero invitar a las personas de Teniente Merino o quien quiera aprender guitarra. Esto es gratuito. ¿Cuántos se reúnen? Aquí mismo. Los días lunes. Los días lunes a las 3 a 4. 3 a 4. Y los viernes de 3 a 4. Perfecto. Sí. Esperamos entonces que sean muchos de los alumnos que vengan, pues. Ojalá hay mucho desinterés de las personas mayores. A chiquillas, chiquillos que están mirando, entonces vamos a motivarlos con algo, Ramón. Motivémoslo aquí. Motivémoslo con algo. Una pieza de guitarra. Una pieza de guitarra. Lágrima de esto. A ver. Música. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosura, chicas! Yo, la verdad, es que estoy encantado. Esta pieza que acaban de interpretar, muy conocida por los demás, les suena pero divina. La felicito, suena muy lindo. Profe Ramón, bueno, yo te lo conozco siempre, ¿no? Sanificado, siempre entregado a tu gente, ¿no? Así que, mira, esto va a aparecer en todo el canal y las redes sociales. Esperamos que la gente de Teniente Merino, particularmente adulta, adultos mayores, se vengan los lunes. Repíteme la hora. Los lunes hay clases de guitarra gratuita, guitarra folclórica. Desde las 3 a 4 de la tarde. Y los viernes lo mismo, 3 a 4. Ramón, te mando un abrazo gigante. Encantado de verte aquí, ¿no? Y te felicito. Esto que estás haciendo es maravilloso. Muchas gracias. ¿Nos encontramos de nuevo? Muchas gracias. Usted viene del... Canal ATV Valdivia. ATV Valdivia. Ahí lo he visto. Ahí nos hemos encontrado más de alguna vez, en el colegio, en tantos lugares. No, somos viejos los dos. Pero por fuera, porque por dentro tenemos toda la juventud. Todas las ganas de seguir, claro. Esto nos hace vivir mejor. Así es. Un abrazo grande. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias y la felicito. Haga un llamado también, como lo hizo el profe, a las adultas mayores, a los adultos mayores, para que vengan, pues. Yo les doy aviso a todos los adultos mayores que quieran aprender a tocar guitarra o cantar, que vengan hacia acá. ¿Cuál es tu nombre? Tsunamita Medina. Te lo había preguntado, ¿ya? No te voy a preguntar, Lala, pero la Tsunamita es una mujer mayor, adulta mayor, que toca precioso y que hicieron un trío maravilloso. ¿Y cuál es tu nombre? Emilia. ¿Emilia y tu apellido? Emilia Olivares. Invita a tus amigas y amigos. Queridos amigos, nos invito a que vengan a integrarse y a participar de nuestra música. Ok, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con una canción pascuense. Perfecto, una canción pascuense. Otro regalito, mira, si nos salió tan bonito. Sí, tan motivado. Ya, pues. Vamos a despedir con una canción pascuense. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por... Que no sea la última vez que nos encontremos. Gracias. Chao, chao. Bueno, Cecilia, te quiero dar las gracias. No, gracias a ustedes. Te quiero dar las gracias, ¿sabes por qué? Gracias. Porque nos trajiste a un lugar maravilloso. Bueno, era improvisado, pero está bien. Sí, y el salón grande allá al lado. Sí, es bonito. Mira, qué lindo lo que pasa aquí. Ahora, Ramón, a quien afortunadamente conocíamos, nos dice... O sea, da muestras de que tiene ganas de seguir enseñando y que vengan más personas. Toda la motivación. Claro. Sí, él es muy importante en la comunidad porque ha mantenido, digamos, no solo este grupo pequeño de guitarra, sino que él tiene un coro, que son más como 20 personas. Adultos mayores también y han participado en varios eventos y siempre están muy activos. Y eso es importante. La música los motiva y los mantiene, digamos, bastante dinámicos. ¿Cuál sería tu mensaje para las vecinas y vecinos de esta comunidad que en alguna medida desde este lugar tú diriges, que es la Junta de Vecinos? La verdad es que me gustaría que la comunidad, no solamente los adultos mayores, sino que también la juventud o adultos simplemente, se motivaran a participar de las organizaciones sociales. Es importante mantener viva el concepto de comunidad. Eso es muy importante de no perderlo porque quedarse en las casas recriminándonos sobre todo lo malo que está la sociedad no ayuda. Yo creo que ser parte activa de lo que queremos lograr como sociedad es importante en las organizaciones sociales. Por eso los invito a todos a participar. Muchas gracias, amigas y amigos. Ya escucharon aquí a la presidenta. Cecilia, te agradezco mucho por abrirnos las puertas de la sede e invitarnos a conocerla un poquito más. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya, pues de aquí nos despedimos entonces, desde la Junta de Vecinos. Teniente Merino, ¿número? 22. 22. Sí. Tenemos una linda plaza, igual muchas plazas. Es una de las poblaciones que tiene, yo creo, muchas áreas verdes. Muy lindo, muy lindo. Así que las invitamos también a conocerlas y a disfrutarlas, porque son muy bonitas. Estamos presentando ATV Noticias.